La Organización del Tratado del Atlántico Norte Como ya vimos en otros videos anteriores, es una alianza militar internacional que agrupa países en la zona oceánica homónima a fin de establecer unos protocolos de defensa conjunta, en caso de agresión por otro país externo a esta agrupación. Tras unos años de cruzada en lugares aparentemente lejanos a la seguridad territorial de sus socios, la OTAN se enfrenta ahora a una amenaza real a las puertas de su propio territorio en su frontera este, una gran franja de terreno que abarca 11 países, una frontera terrestre de más de 3.400 kilómetros de los cuales 978 colindan directamente con Rusia, otros 1.100 kilómetros de costa y 3,1 millones de kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Una muy amplia extensión de terreno que como veremos a continuación requiere de una muy compleja y numerosa red de defensa. Ya a inicios de año y con una posible invasión sobre Ucrania, se encendieron todas las luces rojas y la infraestructura de defensa de la alianza atlántica se puso en marcha ante este posible asalto militar que hasta el momento y según el Kremlin era un invento de Occidente. Finalmente, tal y como se avisó, la guerra estalló en el este de Europa, lo que precipitó una situación de alerta máxima que se está traduciendo en un acontonamiento sin precedentes en el flanco este de la OTAN, que hoy día reúne una capacidad militar que abarca todos los ámbitos. Para ello, esta alianza ha creado unos grupos terrestres de presencia avanzada formados por un amplio abanico de especialidades encontrando unidades de reconocimiento, paracaidistas, zapadores, ingenieros, brigadas mecanizadas ligeras, también acorazadas con artillería de campaña y defensa antiaérea. Para reforzar el espacio aéreo occidental, la OTAN ha creado una serie de misiones denominadas policías aéreas, consistente en agrupaciones de casas, y en el mar se han articulado por un lado las agrupaciones navales permanentes, formadas por buques de combate de alta intensidad y reaprovisionamiento, más los grupos de medidas contra minas, que asisten a los primeros despejando de amenazas la trayectoria de los buques más grandes. Mediante este esquema multiescenario, la OTAN pretende asegurarse la capacidad de ejercer una respuesta con poca demora y con capacidad suficiente para intentar lograr estabilizar la situación. El despliegue de la alianza comienza en Noruega, donde a propósito de la invasión rusa de Ucrania, se han llevado a cabo las últimas maniobras a gran escala de la OTAN durante los ejercicios Cold Response, que han reunido en el litoral del país a 30.000 efectivos, 220 aeronaves variados y 50 buques correspondientes a dos grupos de portaaviones encabezados por el Prince of Wales de la Royal Navy y el Giuseppe Garibaldi de la Marina Militaria. En el centro, la OTAN mantiene una aeronave de alerta temprana modelo E3 Sentry de Boeing, propiedad de la propia coalición. Pasando a los países bálticos y comenzando por el más septentrional, Estonia alberga una misión liderada por Reino Unido que cuenta con un batallón de carros de combate Challenger 2, vehículos de combate Warrior y obuses autopropulsados AS-90, junto con otro escuadrón acorazado francés de tanques Leclerc, con transportes VBCI blindados y panjas de transporte táctico. En el aire han aterrizado en la base de Amari casas F-15 y F-35 norteamericanos y también de la Fuerza Aérea Británica estos últimos, además de F-16 belgas. En Letonia y desde las instalaciones de Hadassi, Canadá gestiona la agrupación desplegada en ese país y ha desplazado tres compañías y un batallo mecanizado equipado con vehículos LAV-6 en diferentes versiones. Eslovaquia, quien despliega modelos Susanne II de artillería autopropulsada, reforzados con una compañía mecanizada con el Leopard 2E junto al Pizarro y blindado de transporte M-113. Otras del esército italiano provista de tanques C-1 Ariete y VCI Dardo, combinados con blindados Flechia para la movilidad de una compañía de infantería Besaglieri. Cierran el despliegue seis tanques PT-91 polacos. En esta misma ubicación, Estados Unidos ha desplegado helicópteros de combate Apache en la vecina Lituania. La misión terrestre está encabezada por Alemania, que ha trasladado a República Báltica un batallón de tanques Leopard, blindados de combate MADA y obuses PZH-2000. Están apoyados por una compañía de tanques Leopard 2A4 y vehículos CV-90 del ejército noruego, junto con una pareja 2A6 del ejército holandés. Cierran el despliegue una unidad de defensa aérea Checa, equipada con misiles de corto alcance RBS-70. El destacamento aéreo de la OTAN en este país agrupa una flota de 4 F-16 belgas en la base de Siaguliai. Pasando a la Europa Occidental, sobre el territorio polaco, se extiende el contingente más numeroso de la alianza en todo el flanco, al mando de los Estados Unidos. Quien ha estado enviando a la zona grupos de tanque M-1 Abrams y BC-1S Bradley para la infantería mecanizada. Blindados de transporte Stryker y obuses autopropulsados Paladín. Acompañados por un escuadrón de vehículos Warrior y un grupo de los Reales de Gales, el regimiento más antiguo del ejército británico. Movilizados con sus vehículos Panther y lanzaderas Sky Sabre, que dispara misiles CAM fabricados por MBDA Reino Unido. Para finalizar con Rumanía, quien debuta en las misiones internacionales de la OTAN, habiendo acercado hasta Polonia algunos blindados Gepards del 3er Batallón de Defensa Aérea Potaisa. Pasando al aire, una pareja de Rafal franceses ofrecen apoyo a las Fuerzas Aérea Polaca. Para todos esos países que comparten costa hacia el Mar del Norte, la alianza navega por esas aguas con la primera agrupación permanente formada por la fragata española Méndez Núñez, líder de la flotilla y buque insignia de la misión. Lo completa la fragata portuguesa Álvarez Cabral, la belga Leopoldo I y una corbeta de clase Bronze Bike y el buque de abastecimiento en altura Bonn de la Marina Alemana. El grupo de medidas contra minas que acompañan a la flota de buques mayores se erige con tres barcos de apoyo. El minador Virsatiris de la Marina Letona y buque insignia de la formación, seguido del casaminas Estonio Scala. El Grimesby británico y otro de la clase Tripartí belga. Pasando ya a la zona más meridional de esta trazada defensiva, en tierra la OTAN mantiene algunos destacamentos en los países que veremos a continuación. El primer donde hallamos presencia de la alianza, en Eslovaquia, acoge una misión liderada por la República Checa que ha movilizado un contingente de defensa aérea a corta distancia equipados con lanzamisiles RBS-70. Siguiendo en este plano, Alemania mantiene dos lanzaderas Patriots junto con Holanda, quien tiene desplegada otra plataforma de lanzamiento más estación de radar. En Hungría se encuentra una pequeña agrupación de soldados checos equipados con vehículos blindados RG-33, dado que este país se ha mostrado contrario a recibir cualquier tipo de despliegues comunitarios por la citonía de su presidente con Putin. En las aguas del Mar Negro nos trasladamos hasta Rumanía. Observamos la fuerza más numerosa en esa región, engrosada con componentes de caballería norteamericanos provistos de vehículos striker, paracaidistas de la décima brigada aeromóvil holandesa, una compañía mecanizada francesa con casacarros AMX-10, VA y todoterrenos Panhard, junto con efectivos del tercer regimiento de lanceros convertido a labores de exploración a bordo de los 4x4 Dingo. En el dominio aéreo se encuentran estacionados en la base aérea de FETESTI los Eurofighter italianos y alemanes, además de F-16 norteamericanos. En Bulgaria, país que cierra el sector este de la coalición, se halla un combinado de Eurofighters del Ejército del Aire de España, en pareja con F-35 de la Fuerza Aérea Holandesa. Cambiando al medio marítimo, surca las aguas del Mar Negro la segunda agrupación naval permanente, encabezada y dirigida de nuevo por una fragata de la serie F-100 española, en este caso la Blas de Leso. El resto de la flota lo forman la fragata tipo Frem, italiana, y la turca Sally Race, aprovisionados por el VAT Cantabria. El segundo grupo de medidas contra minas en este caso se estructura con el VAT Meteoro Español, junto a él navega un casamina sella de esta misma armada, otro clase alemán Frankenthal, un alguero de la Marina Militare y dos turcos, el Alania y Edek. Yendo a los números en conjunto, de extremo a extremo de esta extensa franja, la OTAN ha construido una infraestructura de defensa provista de un personal total de 324.600 soldados, entre desplazados y nativos del país de destino de los primeros, 208 aeronaves tipo caza, 202 helicópteros de ataque y alrededor de 2.200 carros de combate. Pese a esto, y dado la gravedad de la situación en Ucrania, la OTAN ha manifestado su voluntad de continuar incrementando su presencia disuasoria en todos los países aliados en toda la frontera este, empezando por Estonia, donde el Ministerio de Defensa del Reino Unido va a elevar la cantidad de tanques de 18 a 24. En Letonia, el contingente español recibirá 150 soldados de refuerzo hasta llegar al medio millar de efectivos desplegados o Alemania, quien ha anunciado que enviará alrededor de 300 unidades más a Lituania para reforzar su despliegue que supera con esto el millar de efectivos. De igual modo, el ejército holandés va a incrementar la cantidad de tropas en su misión con el conjunto germano, enviando vehículos de combate de infantería CV-90 y GTK Boxer. Polonia, ante la situación de conflicto que se vive al otro lado de su frontera, ha solicitado a Estados Unidos un pedido extraordinario de 250 carros de combate M1 Abrams en su versión A2-V3, una de las series más avanzadas. En relación con los hechos, Estados Unidos ha enviado a la zona el grupo de combate de portaviones nuclear Harry Truman. Estados Unidos también planea introducir más blindados Stryker y todoterrenos Hanby en Bulgaria y Rumanía, donde Polonia también ha anunciado que va a enviar algunos efectivos que aún han sido concretados. Alemania ha anunciado también definitivamente el final de su proyecto para recibir los F-18 seleccionando esta vez los F-35, casa con el que se asegura mantener la capacidad nuclear que les otorga el arsenal de origen norteamericano seguido a este país. Desglosando esta numerosa infraestructura de defensa, se observa una compleja red de todo tipo de unidades en apoyo a los contingentes fronterizos que son los que obviamente representan la mayoría del porcentaje de efectivos militares desplegados en esa zona, que se ha visto arrastrada hacia una espiral de inestabilidad debido al conflicto desatado a raíz de la invasión Rusia de Ucrania. Con este número de tropas, la OTAN parece estar mandando una respuesta clara ante cualquier intento de agresión, desplegando una capacidad multisenario con alto grado de cohesión gracias a los continuos y constantes programas de entrenamiento conjunto, misiones de intercambio entre países, maniobras internacionales y demás iniciativas que se han venido poniendo en práctica y que se han intensificado en los últimos años, revelando hoy día la importancia de este tipo de estrategias para mantener la organización en una fuerza multinacional que agrupa la mayoría de los mejores equipos y sistemas militares del mundo, al servicio de la comunidad de naciones que la conforman, de conformidad con los preceptos de esta hegemónica coalición transatlántica. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Haznos saber en los comentarios qué opinas acerca de esta infraestructura de defensa colectiva y cuál es, a tu parecer, su punto fuerte o su punto débil. Nos vemos en el próximo video con más tecnología de defensa y ciencias geoestratégicas.